¿Por qué yo te hago caso? Eso era para despertar a su estado de arriba ¡Cállate! Luego yo se diría que me iba a salir para chiste ¿Ah? ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta, puñeta! ¡Está Sustainable! ¡Ay, está callado! ¡Cállate! ¡Cállate! ay pero es un cabrote de uno, yo esta a Caleb caso porque qué? ay no 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 vamos si tú te ayudas Música Música Por lo menos verme linda Música ¿Pero fue? Que por lo menos verme linda Después de toda la gritaria que tu mía Música Si le hice cuenta es que la veta va a pecarar ahorita ¿Uno, amor? ¡No!